Hola a todos, esta es una continuación del video de verificación y validación y el objetivo es mostrarles un poco de manera general los formatos voy a entrar por aquí entonces miremos, formato de revisión bueno, está un poco demorado el documento para entrar para los que están viendo el curso conmigo de Ingeniería de Software 2 ya saben que el TSP, esta es una de las cosas que hay que entregar la inspección de los casos de uso bueno, tengo todo esto en la nube entonces hace una cantidad de validaciones y de cosas porque bueno, esto en memoria es realmente siempre lo boto y entonces bueno y aquí lo que pasa es que no lo daño pero tampoco puedo accederlo vamos a ver bueno, entonces mire, este es un formato de revisión la fecha, la hora de inicio, la hora de fin pongan eso, es muy importante, ya lo saben por qué porque estamos aplicando TSP y esto me va a ayudar a mí para llevar tiempo qué es lo que estamos revisando el caso de uso de registro de pacientes, por ejemplo aquí perdón, dice revisores pero como este es un informe de revisión individual sería uno solo y aquí simplemente es dónde se encontró el error si es un documento, pues en qué página o el párrafo, la sección, etcétera que sea fácil de localizar una descripción del error encontrado el tipo del error que es incompleto, ambiguo no olvidemos que en uno de los videos o en uno de los diapositivos aparecen los posibles tipos de errores o requerimientos y si es demasiado alto o bajo la gravedad de lo que es tiempo y es simplemente eso muy sencillo ¿qué me ayuda a mí ahí? la lista de chequeo porque si ponerme yo a ojo allí esto está como bien o mal es muy complicado lo importante lo interesante es utilizar la lista de chequeo por ejemplo son correctos el caso de uso tiene un nombre significativo que indica la funcionalidad que ofrece las precondiciones están expresadas como condiciones válidas para el sistema etcétera aquí están todas las preguntas yo tengo que mirar mi recomendación es que si vamos a inspeccionar algo es un solo caso de uso pero si yo tuviera que expresar revisar tres casos de uso la idea es verificar uno por uno y no los tres a la vez es decir no los tres nombres a la vez no las tres precondiciones a la vez sino uno por uno los casos de uso es mi recomendación cuando se termina el formato de inspección se le da a la persona que está a cargo de dirigiendo digamos coordinando la inspección y se le da un formato donde ya se hace un resumen de lo que se está de lo que se entrega cuántos incorrectos cuántos incompletos cuántos ambiguos cuántos no siguen el estándar etcétera etcétera y clasificados por gravedad aquí también el nombre del ingeniero cada uno con sus totales entonces total de defectos encontrados por todos y cuántos fueron encontrados por él etcétera tiempo total de inspecciones si quiero apoyar una métrica de cuántas páginas revisé en el tiempo y una si el caso de uso fue aceptado o si fue aceptado con cambios o si fue rechazado en la práctica lo veremos mejor pero ya vamos entendiendo de qué se trata como les decía la clave es la lista de chiquitos yo voy a ponerles en el sitio del curso otros videos para que los evalúen algunas lecturas que son obligatorias en el sentido de que son importantes de que las lea y que cuando en los entregables pediré información de los que están allí entonces espero que esto les haya sido claro pero como siempre les he dicho esto lo resolveré en los dudas en la clase donde estemos ya practicando esto con el proyecto particular que estamos haciendo muchas gracias y nos vemos en un próximo video